Salte, gore a un gol, si no estás bailando con ella, salte, Y, Yandel, si no estás peleando con ella, salte, Juli, medio millón de copias obligados, si no estás bailando con ella, salte, El nuevo victoria, el más flujo, yo voy a hacerle, Rakatap, Rakatap, si se me pega, voy a darte, Rakatap, Rakatap, esta noche quiero hacerle, Rakatap, Rakatap, si se me pega, voy a darte, Rakatap, 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 me toca a mí. Capicú, llegó el flotú, no conté te apagate porque te apagas tú, no te humo, muevele la luz, mami, acelera, un gas en tu, que te viste de mía, dos pía, pantalla en la barriga, no coge la vejiga, el culpanteo me llama a la liga, siga, 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 para hacerle, Rakatap, Rakatap, si se me pega, voy a darte, Rakatap, Rakatap, esta noche quiero hacerle, Rakatap, Rakatap, si se me pega, voy a darte, Rakatap, Rakatap, eh. ¡Nelly, nos vamos! Le gusta que Luisita jale por el pelo, díntalo, papi, dame lo que quiero, sienta la presión del callejero, díntalo, papi, dame lo que quiero, y toquí todo el mundo hace con sabor de caramelo, díntalo, papi, dame lo que quiero, cielo, ese trago yo se fue de hielo, díntalo, papi, dame lo que quiero, pues tenga lo suyo, sin orgullo, yo tengo el amor, pues se capullo, papi, deje el murmullo, coge lo que es tuyo, voy a darte, Rakatap, Rakatap, si se me pega, voy a darte, Rakatap, Rakatap, esta noche quiero hacerle, Rakatap, Rakatap, si se me pega, voy a darte, Rakatap, Rakatap, eh. Eeeh. Luli. harás que trabajar de medio millón pa' arriba, tú sabes, el duda de la historia, W, el sobreviviente, hintsos Deutsch Aahley, ellos lo saben, Maflo 2, el que para venta, este disco no hay quien lo supere, mandando a la liga el alma secreta, sin miedo. Nuli. Maflo 2, W, el sobreviviente, CornactorMed, el dúo dinámico. ¡Gracias!